¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tierra de batallas, leyendas, volcanes dormidos y palmeras Santa Brígida, nuestra villa amada, lleva el buen fútbol por sus venas Desde 2004 con esfuerzo y trabajo derrochando ganas y entrega El villacampeón de Canarias, lucha por su ficción y su cantera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos mi villa luchador! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Santo Orteño el campeón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu escudo en el cielo, canario, brilla! Escucha la voz de tu afición gritando ¡Villa! 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 Si defendiendo nuestros colores hay que morir en cada partido Lo haremos con valor, ganro punto honor, ilusión, pasión y sacrificio En el villa enseñamos mucho más que el fútbol Se aprenden los buenos valores Que hacen de todos nuestros jugadores Ser personas mejores ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos mi villa luchador! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Santa Oteño el campeón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu escudo en el cielo, canario, brilla! Escucha la voz de tu afición gritando ¡Villa! 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 En los olivos tu afición canta coro ¡Villa! 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 ¡El Villa somos todos! ¡Villa! 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 ¡ Gracias.